Hola a todos y todas, espero que se encuentren súper súper bien, bienvenidos a un vídeo más, un vídeo random, un vídeo en donde yo platico y no tengo guión y les cuento un poquito de mis cosas a fin de que todos aprendan, a fin de que nos podamos todos enriquecer con este conocimiento que les traigo en el día de hoy. Miren, este vídeo lo hice, lo quería hacer para platicarles de por qué es importante fortalecer nuestra espalda, nuestro trapecio, nuestro hombro posterior, sí señor, sí señorita, sí. Miren, ustedes como la gran mayoría de mis seguidores asiduos saben que hago sentadilla pesada, saben que hago peso muerto pesado y que hago muchas variantes de sentadilla. Y muchas de las veces estamos trabajando en el gimnasio ejercicios para espalda, como dominadas, como remos, como lo que ustedes quieran y le perdemos cierta importancia o dejamos de lado ciertos músculos que sí son importantes de trabajar y son importantes de fortalecer, la palabra es fortalecer, ok, a veces nos clavamos mucho en ciertas cosas y no le damos importancia a otras. Aquí el vídeo es para compartirles mi experiencia y decirles por lo que yo atravesé. Hace casi cuatro meses fui al fisioterapeuta porque tenía muchísima molestia en mi brazo derecho, cuando yo me acostaba a dormir me despertaba de madrugada un dolor y era un dolor así como de esas veces que se te duerme una zona de tu cuerpo, imagínense una pierna que se les durmió, pero a mí me pasaba con el brazo, o sea me despertaba el dolor y el adormecimiento del brazo. Entonces yo empecé a pensar, empecé a decir, oye, pues no será una hernia, no será esto, lo otro, porque pues yo entreno pesado, entreno potencia. Los que me siguen saben que entreno potencia. Yo siempre, siempre he entrenado de forma segura, uso mi cinturón, hago un buen bracing, o sea hago todas las cuestiones de seguridad que deben de ser, de trabajo sobrecarga, pero oye, una lesión a todos nos puede pasar. Entonces fui con el fisio a que me revisara y el fisio me dijo, ¿sabes qué? Dijo, a ver, voy a empezar a tocar, voy a empezar a mover y en la visita al fisio pues empezó a tocar, empezó a mover todo lo que fue la espalda, el lugar en donde tenía la molestia y detectó algo que se llaman puntos gatillo, ¿no? Puntos gatillo, algo así le llama a él. Bien, entonces me dijo, ¿te duele aquí? Y donde tocaba y donde apretaba y donde movía era un dolor que no les puedo explicar, terrible. El caso es que en ese tiempo, en esa visita pues me hizo una terapia que es terapia con agujas, es decir, saca unas pequeñas agujas supremamente delgadas y empieza a picar y a picar y a picar para descargar el músculo. Lo que me dijo el fisio es que estaba el músculo muy sobrecargado, bla, bla, bla. Ahora, me recomendó medicamentos y fue la solución. Esta solución fue, claro, una solución que me funcionó como por un mes, pero al cabo del mes siguiente volvió a aparecer esa molestia, esa incomodidad y otra vez fue pasar de que no poder dormir, tener que levantarme por la madrugada, estar moviendo el brazo, estarme sobando, estarme moviendo a fin de que este dolor desapareciera. Ahora bien, vuelvo a programarme otra visita con el fisioterapeuta y vuelve a detectar que era el mismo punto gatillo que ya tenía con el dolor. ¿Qué pasa? Le empiezo a preguntar es que ¿por qué? No puede ser que otra vez me tenga que picar y fue muy doloroso. Esta terapia que me hizo fue extremadamente dolorosa, o sea, era de que metía la aguja y picaba y picaba y picaba, me tuvo que picotear por todo lo que fue el hombro posterior, todo lo que fue una parte del trapecio, la parte de enfrente, al punto de que me dejó llorando, ¿verdad? Claro que funcionó porque hasta la fecha, desde que fui a esta última visita, ya no he presentado molestias, ya no he presentado dolor. Entonces, mi pregunta es ¿qué pasa? ¿Por qué? Bueno, es que estás muy sobrecargado, estás entrenando muy pesado, estás sobrecargando mucho la espalda, estás sobrecargando mucho esa zona. ¿Y qué es lo que pasa? Nos falta fortalecer, nos falta fortalecer el hombro posterior, nos falta fortalecer todavía más la espalda y necesito que te enfoques en trabajar estos ejercicios. Y me dio un listado de ejercicios. Entonces, ¿para dónde voy con todo esto? Muchas de las veces nosotros estamos o pensando que estamos haciendo todo bien, pero a lo mejor no es suficiente para compensar todo el demás trabajo que estamos haciendo. En este caso, en mi caso, como yo entreno potencia, entreno powerlifting, los tres movimientos principales son sentadilla, peso muerto, press de banca. Sentadilla, porque al ser barra baja, la colocación de la barra va a nivel del toide posterior. Entonces, ese justamente es el músculo que me está dando lata. Y por lo cual, es que tengo que estar haciendo ejercicios para fortalecer ese músculo. Lo que son los músculos del hombro posterior y la espalda, ¿ok? Necesitamos tener una espalda fuerte. A veces no es que, o es que, este, no le gusta hacer espalda. No es que, no te va a gustar hacer muchos ejercicios, ejercicios que necesitamos fortalecer. ¿Qué estoy haciendo ahora? Que fue como vieron que empezó el video. Estoy haciendo press militar trans nuca. Estoy haciendo más elevaciones de hombro posterior agachada. Estoy metiendo más remos para trabajo de remo con barra, remo con mancuerna. Que claro que ya lo hacía, pero ahorita estoy dándole más duro, estoy dándole más trabajo. ¿Por qué? Para que esos músculos estén fuertes y puedan soportar todo lo que están soportando al hacer los levantamientos de sentadilla. Ahora bien, no es, mi fisio me dijo así. Fíjense bien, porque fíjense bien también con quién consultan ustedes. Mi fisioterapeuta me dijo así. La solución rápida, deja de entrenar potencia. No es viable, ¿verdad que no? Esas fueron sus palabras. Le dije yo, yo no le contesté nada. Me dijo, la idea no es que tú dejes de hacer lo que te apasiona, lo que te gusta, un deporte que te hace feliz. La idea es que yo te fortalezca en esos músculos que están debilitados para que tú puedas seguir siendo eficiente en tu deporte. Posterior a eso le mandé un video mío haciendo sentadilla barra baja. Me manda a decir en el comentario que está bien hecho el ejercicio, que la colocación de la barra está en la posición correcta y tal. Porque luego aquí van a venir los haters. Ves, es que lo haces mal, es que esa no es, que la... Ya saben, los haters que no conocen de potencia, así, fácil, rápido, solucionan. Entonces, el resumen de todo esto, chicos, es que dependiendo del deporte que nosotros estemos haciendo, pero sobre todo si entrenamos mucho sentadilla y lo entrenamos pesado, prevengan estas lesiones. Nosotros ya aquí lo estamos platicando con la gente que estamos nosotros entrenando, lo cual me pasó a mí, que no quiero que les pase a ellos. Entonces, le estamos dando más, todavía más trabajo para el entrenamiento de la espalda, el hombro posterior, trabajando más la hipertrofia. Más la hipertrofia. Aquí hay ejercicios que no merecen la pena de hacer sobrecarga progresiva. O sea, un militar trans nunca, no. Porque puede ser un ejercicio lesivo si le metes mucha sobrecarga. O sea, mucha repetición, un peso moderado, un peso moderado al 40-50% de esfuerzo. Eso sí, elevaciones laterales para hombro posterior agachado. Podemos hacer también jalón a la cara para trabajar la espalda y el hombro posterior. Barbel row, remo con barra, remo con mancuernos. Hay muchas maneras de cómo trabajarlo. O dominadas, dominadas australianas. Espero que a lo largo de este video estén viendo y les esté pasando así videos para que vean todo lo que yo hago. Guárdanlo, compártanlo, pero para ustedes, para que ustedes lo tengan. Y bueno, vamos a trabajar como debemos de trabajar. Todo el cuerpo, porque todo el cuerpo necesita estar fortalecido. Es importante estar fortaleciendo todos nuestros músculos y todo nuestro cuerpo en general. Si nos dedicamos nada más a hacer pierna, pues ahí va a haber problemas. Si nos dedicamos nada más a hacer torso, va a haber problemas. Entonces, el consejo siempre va a ser, hay que trabajar de forma global, armoniosa, de forma completa, todo nuestro cuerpo. Espero que mi experiencia les sirva muchísimo. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, siempre y cuando venga desde el respeto, me lo pueden dejar abajo. Los quiero muchísimo. Les mando un besote. Bye, bye.